Estuvimos recorriendo los dos microestadios, el de Benavides y el de Don Torcuato, que está mucho más avanzado. Estamos muy contentos de ya ver realizaciones, ya ver que se está haciendo toda la carpintería para el llenado del hormigón, de lo que van a ser las tribunas y los vestuarios. Se trata de una obra de más de 1.600 metros cuadrados. Realmente Don Torcuato y Benavides van a tener un microestadio a la altura de lo que requieren los vecinos, para la práctica de todos los deportes y eso nos llena de alegría, poder seguir avanzando en la calidad de los polideportivos municipales y poder hacer que cada uno de los polis tengan un microestadio como este. Como siempre la tarea que realizamos en todos los polis es el mantenimiento, la modernización, en este caso de los baños, con cerámicas nuevas, con nuevas griferías, para que los vecinos puedan disfrutar de un baño en condiciones.